¡Ey! ¡Rápido! ¡Me pongo cuando no muere! ¡Toma el ritmo con las alas, sígueme! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sube la foto! ¡Tiene la idea! ¡Tiene a tu al mundo loco! ¡Tiene la idea! ¡Me gusta más el ritmo de la alas, sígueme! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sube la foto! ¡Tiene la idea! ¡Tiene a tu al mundo loco! ¡Tiene la idea! ¡Yo! ¡Tiene a mucho en sus contactos! ¡No ninguno hace contactos! ¡Muchacha que estás en solo y hace rastro! ¡Ey! ¡Sube! ¡No! ¡Toma mi señor me pongo a nominar! ¡Toy aquí no pide como autoridad! ¡Se que me lo cante, sigue pero no le da! ¡Y yo, dame que andá! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sube la foto! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sube la foto! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sube la foto! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Ahora sí que apretaste, te viena normal! ¡Fuera!